Jennifer Aniston y Justin Teru contrajeron matrimonio en secreto el pasado 5 de agosto en la mansión que la famosa actriz tiene en Los Ángeles, una boda que fue sorpresa incluso para los propios invitados que creían que asistían a la fiesta de cumpleaños del actor. Y es que la prensa rosa ya les había casado cientos de veces, pues parece que ahora empieza a suceder lo mismo con el supuesto divorcio de la pareja. Según la revista InTouch, Jennifer Aniston y Justin Teru han roto la convivencia y hay planes de divorcio. Un amigo de la pareja ha hablado para esta publicación asegurando que Justin extrañaba su soltería. La fuente ha asegurado a la revista que la actriz ya no aguantaba la actitud de su marido y ha llegado a parar sus planes de adopción. Según el entorno de la pareja, las diferencias entre la actriz y Teru han sido siempre insalvables y no se ponen de acuerdo en nada, hasta tal punto que no saben cuánto tiempo pasar juntos ni dónde vivir. Y es que parece que mientras Aniston está encantada en Los Ángeles, su esposo sueña con vivir en Manhattan. Veremos si los rumores de la prensa americana sobre su divorcio son tan acertados como los que anunciaban su boda o si finalmente se queda en solo rumores.